El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió, y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que vuestro Maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa. Misericordia quiero, y no sacrificios. Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, hoy celebramos la fiesta del apóstol y evangelista San Mateo. Mateo, como dice San Marcos, hijo de Alfeo, y también era llamado Leví. Así también se le nombra en los otros evangelios en San Lucas y San Marcos. Mateo era uno de los que recaudaban impuestos para los romanos. Vivía en Cafaranón, importante centro del tráfico comercial, en las márgenes del lago de Genesaret. Por allí pasaban las caravanas provenientes de Damasco y de las ciudades de Mesopotamia, con destino a Palestina, a Egipto y a los puertos del Mediterráneo. Esa profesión que consistía en tener comercio público y banco abierto para girar letras de cambio, expedir mercaderías, recaudar tributos y transferirlos a Roma, era mal vista por los judíos, que los llamaban peyorativamente de publicanos. Aún más porque, siendo una profesión muy lucrativa, les proporcionaba ocasiones para obtener ganancias ilícitas. Como recaudadores de impuestos para Herodes Antipas, representante de los romanos, los publicanos eran odiados por los judíos más observantes. Por juzgar que era un absurdo que ellos, perteneciendo al pueblo elegido, cobraran un tributo para un poder usurpador y, sobre todo, pagano. Sin embargo, es necesario notar que, a pesar de que los publicanos eran tenidos como pecadores por los fariseos, judíos, su profesión era lícita y muchos de ellos eran judíos practicantes y actuaban de buena fe. En lo que se observa en el Evangelio de San Lucas, cuando Nara, que entre los que iban a bautizarse con el precursor, había publicanos que le preguntaron, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros para salvarnos? Y San Juan Bautista no les dijo que abandonaran su profesión, sino, no exijáis más de lo establecido. Es decir, que fueran honestos en su trabajo. Por lo que se deduce que muchos entre ellos podían estar de buena fe. El mismo San Lucas añade también que todo el pueblo, incluso los publicanos, recibiendo el bautismo de Juan, proclamaron que Dios es justo. Y recordemos que el mismo Jesús les va a decir, les dijo a los sumos sacerdotes, a los fariseos, los publicanos y las mujeres de mala vida, las prostitutas, van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las meretrices le creyeron. Otro ejemplo, pues, Saqueo, que era jefe de los publicanos. Y Jesús entra en su casa, ¿no? Y como ya sabemos, el episodio de la conversión de Saqueo. San Mateo nos narra, pues, su encuentro con Jesús, con este Jesús misericordioso. El divino Maestro acababa de operar en Cafarnaum, uno más de sus estupendos milagros, al curar a un paralítico, cuyos compañeros lo habían hecho descender de modo dramático del techo al medio de la sala donde estaba Jesús. Poco después, ¿no? Al pasar, vio Jesús una mirada, una mirada de misericordia, ¿no? Como ha puesto el Papa Francisco, ¿no? En su escudo, ¿no? En el tema de su escudo papal. Vio a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, basta una sola palabra, una sencilla palabra, sígueme. Y Mateo se levantó inmediatamente y lo siguió. El mundo, dice un comentarista, no comprende ese impulso irresistible de ciertas almas que, abandonando todo, se consagran exclusivamente al servicio de Dios. Dejémosle burlarse de lo que no entiende, pues sólo los que tienen fe conocen el secreto de estos misterios de la gracia. Era necesario que Jesús fuese bastante poderoso, que fuese verdaderamente Dios, para que así se hiciera obedecer tan prontamente y con toda abnegación. Se levantó y lo siguió al instante. Es lo que decían también de San Francisco de Borja, cuando dejó todo lo que tenía, era duque, pues dejó todo y se metió en la compañía de Jesús. En vez de que comentaban de él, creo que las ahí nacían, el mundo no tiene oídos para estas cosas, no lo entiende el mundo. Y también un alma de fe entiende estas cosas. También otro autor dice, Mateo tenía un alma recta e iluminada por Dios, lo dejó todo, cedió a otro su oficio y siguió a Jesús. Desde entonces mereció, con razón ser llamado Mateo, el donado. Pero cuánto mayor era el don que Dios le hacía que el que Mateo hacía a Dios. El maestro vino a escoger lo que en el mundo había de más bajo, lo más despreciado en el orden social, para convertirlo en príncipe de su pueblo y elevarlo a la dignidad más alta que existe en la tierra después de la dignidad de la maternidad divina, la dignidad de apóstol. San Mateo era muy rico, aunque Nuestro Señor haya dicho que es más fácil que los ricos ganen el cielo a causa del apego a las riquezas, no afirmó que era imposible, pues el recto uso de los bienes terrenos unido a una vida de piedad, puede llevar también a la santidad. Por eso el Divino Maestro lo escogió después de haber llamado a algunos modestos pescadores. Cristo por su parte quiso, como enseguida declarará a los fariseos, ofrecer ocasión a aquellos hombres despreciados por todos y espiritualmente abandonados de conocer la doctrina de su nuevo reino que venía predicando, con el cual tenían entrada todos sin excepción. Dice San Juan Crisóstomo vino Cristo al banquete, vino la vida al convite para hacer vivir consigo a los que estaban condenados a la muerte. Qué bonito. Es un mensaje que Cristo ha venido para todos sin excepción. Ya luego, bueno, escribió, sabemos, el primer Evangelio de San Mateo. Dicen, en la Iglesia Antigua el Evangelio según San Mateo obtuvo la mayor autoridad entre todos. Fue el más osado el más citado y comentado. Actualmente, hay dos tomos incluso de un comentario exclusivamente a San Mateo del Padre Gomá. También, creo que era Santo Domingo de Guzmán, llevaba también el Evangelio de San Mateo. Eso lo sabía de memoria incluso. Y fue siempre colocado en primer lugar. Él es llamado el Católico porque contiene los textos más importantes sobre el primado de Pedro, sobre la jurisdicción en la Iglesia y la misión universal de evangelización de todas las gentes. San Mateo nos ofrece un vastísimo material, pero con una concisión que se restringe siempre a lo esencial para aprobar su tesis de la emancipación de la Iglesia de la Sinagoga. San Ireneo nos dice que Mateo predicó el Evangelio entre los hebreos. Clemente de Alejandría asegura que lo hizo durante 15 años y Eusebio sostiene que antes de ir a otros países les dejó su Evangelio en su lengua materna. Antiguos escritores casi todos mencionan a Etiopía al sur del mar Caspio y algunos a Persia y el reino de los partas a Macedonia y a Siria como lugares evangelizados por él. Murió en Etiopía de donde su cuerpo fue llevado para Salerno la Iglesia catedral de esta ciudad le está dedicada. Clemente de Alejandría dice que San Mateo era de grandísima austeridad de vida y la tradición cuenta que murió mártir por haber defendido los derechos de la virginidad que se ofrece a Dios. También el mismo San Ireneo dice Mateo escribió su evangelio entre los hebreos mientras que Pedro y Pablo predicaban en Roma y fundaban la iglesia. Son datos históricos que conviene saber porque lo que escribe es historia y lo que escribe San Mateo es histórico. Jesús es histórico. pues queremos sobre todo esta actitud también que comentaba el Papa Benedicto XVI esa prontitud de Mateo ante esa voz de Jesús la voz no de un mero hombre sino del Hijo de Dios siguen y San Mateo se levantó y lo siguió. de Mateo y San Mateo y San Mateo y San Mateo y San Mateo Gracias.